Hola que tal como están bienvenidos a mi canal panadería hernández y algo más bueno en este vídeo les voy a enseñar el proceso para hacer la mantecada para terminar nuestros ojos espero que les sirva y bueno vamos a comenzar con el vídeo y bueno para hacer la mantecada que va a llevar vamos a hacer este 750 gramos de mantecada entonces vamos a ponerle 550 gramos de harina digo perdón 550 gramos de azúcar y le vamos a poner 375 mililitros de huevo le vamos a poner igual muy poquita muy poquita levadura no lo voy a pesar porque pues nada más le voy a poner tantita como viene siendo como una cucharadita y bueno como es una cucharadita de levadura y le vamos a poner así media cucharadita cafetera de roya le vamos a poner un poquito de color amarillo huevo es opcional si quieren si no no y en este caso yo le voy a poner esencia de nuez porque le pueden poner esencia de este de vainilla pero yo la quiero sabor a nuez entonces le voy a poner un poquito de esencia voy a poner una tapita de la misma que trae o una cucharada o dos según ustedes bueno vamos a ponerlo a trabajar ya que se haya remuerto bien le ponemos lo demás bueno y ahorita ya se revolvió bien nuestra nuestro huevo con el azúcar y ya se disolvió entonces vamos a ponerle medio litro de agua y le vamos a poner 750 gramos de harina bueno vamos a mezclar otra vez primero despacio después poco más rápido eso no tiene que quedar como masa de pastel ni mucho menos nada más que se integre bien pero eso tiene que batir un buen rato para que se mezcle y nuestra mantecada quede bien vamos a checar que abajo no tenga grumos de de harina bueno vamos a checar que abajo no se nos haiga no haya harina pegada parece que no bueno vamos a darle más pero ahora le vamos a agregar medio litro de aceite vamos a dejar que se mezcle bien y ya eso va a ser todo aproximadamente se tardó como media hora para que quede bien el aceite ya se le integró bien ya se le integró bien entonces ahora con esta masa con este batido pueden hacer mantecadas pueden hacer los ojos que ahorita vamos a rellenar que en otro video les voy a enseñar como se hacen estos aros para hacer nuestros ojos bueno ahora vamos a rellenar estos aritos para hacer nuestros ojos no los vamos a llenar hasta arriba porque si los llenamos hasta arriba se voltearían y ya quedarían feos entonces los vamos a llenar a la mitad nada más para que queden este queden bonitos nuestros ojos si quieren lo pueden hacer con una tacita porque a veces cuando lo hacemos por primera vez pero regamos mucho entonces para no regar tanto pueden hacer con una tacita y bueno así es como quedan ya llenos vamos a meterlos al horno a 200 grados y ahorita que los metamos el horno baja a 180 si lo van a cocer en estufa que llegue a 240 220 240 y cuando baja baja a 200 y así se cocen con un poquito fuerte de fuego porque la mantecada este se coce con un poco más fuerte que el pan normal bueno vamos a llevarlos al horno bueno al final así es como como quedaron nuestros ojos con la mantecada que hicimos ahorita todavía están calientes por eso está un poquito doradito pero conforme se van enfriando van este se van haciendo suavecitos miren esto esto que esto es doradito es es el de la otra receta que les voy a que les voy a enseñar como se hacen los aros para hacer esta estos ojos como les digo con esta con esta receta de mantecada pueden hacer panquecitos con esto miren pero yo no tengo moldes este porque no me dedico a hacer este pan estos me sobraron de otra ocasión o los ocupo para mis niños son vueltos pero con esto si se necesitan moldes para hacer las mantecaditas entonces estos pues si hacen unas quieren hacer unas mantecadas con este con esta receta bueno necesitan llenarlas nada más tres cuartas partes no los dejen hasta arriba porque si no se desparraman se desparraman y ya quedan feos ya no se ven bonitos y bueno espero que les haya gustado esta esta receta miren como quedaron bien ricos y bien bonitos no los pruebo porque bueno no les hago enseño como que están no los abro porque esto es un pedido que me hicieron para eeuu y entonces hasta allá se van estos estos ojitos bueno espero que les haya servido de mucho mi video este no olviden suscribirse si tienen si quieren que les haga algún envío del pan que ustedes gusten me pueden decir y yo con mucho gusto se los mando y bueno nos vemos en el próximo video bye bye chau